Palabra de Vida Lectura del libro de Jeremías Esto dice el Señor Maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas apartando su corazón del Señor Será como un cardo en la estepa que nunca recibe lluvia Habitará en un árido desierto tierra salobre e inhóspita Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza Será un árbol plantado junto al agua que alarga a la corriente sus raíces No teme la llegada del estío Su follaje siempre está verde En años de sequía no se inquieta ni dejará por eso de dar fruto Nada hay más falso y enfermo que el corazón ¿Quién lo conoce? Yo el Señor examino el corazón Sondeo el corazón de los hombres para pagar a cada cual su conducta según el fruto de sus acciones Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos ni entra por la senda de los pecadores ni se sienta en la reunión de los cínicos sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Será como un árbol plantado al borde de la acequia da fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas y cuando emprende tiene buen fin Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor No así los impíos no así serán paja que arrebata el viento porque el Señor protege el camino de los justos pero el camino de los impíos acaba mal Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 16 versículos 19 al 31 En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros venían y le lamían las llagas Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Murió también el rico y fue enterrado y estando en el infierno en medio de los tormentos levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritando dijo Padre Abraham ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas pero Abraham le dijo Hijo recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males por eso ahora él es aquí consolado mientras que tú eres atormentado y además entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia ustedes no puedan hacerlo ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros él dijo te ruego entonces Padre que le mandes a casa de mi padre pues tengo cinco hermanos que les dé testimonio de estas cosas no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento Abraham le dice tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen pero él le dijo no Padre Abraham pero si un muerto va a ellos se arrepentirán Abraham le dijo si no escuchan a Moisés y a los profetas no se convencerán ni aunque resucite un muerto palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús hablemos un poco del evangelio que nos ocupa de Lucas capítulo 16 contrapone dos actitudes humanas un hombre rico que no tenía nombre ante Dios vestía de púrpura como los emperadores banqueteaba pero era indiferente frente al pobre y necesitado o sencillamente no lo veía por el contrario está la actitud del hombre pobre este sí tiene nombre ante Dios se llama Lázaro que significa a quien Dios ayuda mendiga pan y es humillado por su contacto con animales impuros como los perros en efecto así se le llamaba a los paganos a los gentiles a los romanos pero quizás el punto más interesante del evangelio es mostrar como la muerte iguala el destino del hombre rico y pobre la muerte es la única regla en la vida que no tiene excepción es la única realidad que tenemos cierta y es la única regla que nos iguala a todos al morir el pobre va al seno de Abraham imagen simbólica de estar con Dios por el contrario el hombre rico no puede esperar vida eterna reflexiona sobre su destino desesperante pero parece que ya es tarde con su indolencia su indiferencia frente al pobre y el necesitado ha comprado irremediablemente un destino fatal para su vida saquemos de este evangelio y de estas lecturas tres sencillas conclusiones la primera la pobreza de corazón es sobre todo confianza humilde en Dios es una actitud humana esencial para el encuentro con Dios la segunda conclusión la riqueza la que nos afana tanto en el mundo la que esclaviza corazones y nos hace trabajar incansablemente da bienestar da seguridad esa riqueza nadie lo niega pero no tiene la fuerza para salvar el alma ni darle plenitud a la vida una tercera y última conclusión es que descubrimos a partir de la contraposición entre el rico y el pobre que hay un imperativo cristiano combatir la desigualdad humana por el camino de la justicia muchas veces sentimos a Dios en nuestro corazón lo llevamos a nuestra cabeza y hasta pensamos que debemos de ser mejores seres humanos pero apenas el evangelio nos toca el bolsillo nos sentimos exigidos no comprometidos y volteamos la cabeza volteamos la mirada para otro lado no el testimonio cristiano el compromiso cristiano nos tiene que exigir construir un mundo más justo un mundo de menos desigualdades que el señor te bendiga en este día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén en cuaresma te invitamos a la reflexión y conversión de corazón por eso acompáñanos escuchando una hermosa selección de audios que hemos preparado para ti amén comunicaciones está contigo de camino hacia la pascua búscanos en nuestro canal de youtube padre carlos yepes y sintoniza nuestra emisora buscándonos en google como amén radio quiero verte cuando no sale el sol en todos mis caminos en mis soledades quiero verte en cada ser humano en todos los rincones en todas parates quiero verte quiero verte las las le no CC por Antarctica Films Argentina